Amén, ¿cómo se siente, iglesia? Yo de gracias que me levanté esta mañana y vine a la iglesia. Me fascina ver este cuarto lleno de personas y, wow, qué momento más poderoso, ¿no? Qué adoración más increíble. Un fuerte aplauso para nuestra banda de adoración. Que nos guían a la presencia de Dios todas las semanas. Y te garantizo que esto no existe en todas las iglesias. Si tú has visitado por ahí, lo que sucede aquí no pasa en todos lados. Esto es especial. Y la música, el talento y la banda que tenemos nosotros, yo la pongo contra cualquier otra. No es una competencia, pero nosotros ganamos. Pero qué poderoso y qué lindo poder pasar entre nosotros un tiempo de adoración tan lindo. Y pienso que si seguíamos así, podemos orar e irnos a casa, porque yo estoy lleno. ¿Qué le parece? Quiero charlar un poquito con ustedes, si me lo permiten. Y quiero que se recuerden dos palabras. Y por esta semana, y por lo menos la semana que viene, quiero estar hablando y predicando sobre dos palabras. Y vamos a ver, empezó siendo un mensaje, en realidad. Pero ustedes saben que a veces, si no me cuido, me paso un poco. Entonces, lo que hice fue, lo partí en dos, por lo menos, y a ver hasta dónde llegamos. En una de esas, lo sigo partiendo y multiplicamos como Jesús, ¿no? Entonces, quiero que se acuerden dos palabras. Quiero que me lo repitan y se lo memoricen. ¿Listos? Mucho más. Es más o menos. Mucho más. Mucho más. Así me gusta. Mucho más. Recuerden esas palabras. Yo, cuando era más joven, estaba en un trabajo que no me gustaba. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en un lugar donde no les gustó? Donde ya, pero no les. Y, bueno, si estás en un trabajo, en una situación laboral en la cual no estás conforme, ¿no es cierto que casi cualquier otro trabajo te parece mejor? Si estás en ese lugar, estás deprimido, estás, tu jefe te tiene así y te empiezas a pensar, a mirar por todos lados y dices, bueno, ya McDonald's me parece tan feo, ¿no? Ir a trabajar en Walmart. Ya, ya estás considerando cualquier opción en esa posición. No. Y yo estaba en una situación que no me gustaba el trabajo donde yo estaba. No me gustaba, no me gustaba y me parecía que cualquier otro trabajo me vendría mejor, me vendría mejor. No me gustaban los compañeros de trabajo, me trataban mal, el jefe me trataba mal, era, eh, eh, trabajar en un lugar donde hacía mucho calor. Entonces, todo el día metido ahí y cansado y la gente que no te trata bien. Entonces, harto. Y yo por fin empecé a buscar, empecé a buscar y encontré un trabajo que yo dije, wow. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Este trabajo me ofrece lo mejor que yo podría haber pensado, imaginado. Era un trabajo de warehouse manager de una compañía que vendía leña y madera a Home Depot y ese tipo de tiendas. Entonces, yo iba a manejar todo lo que era el warehouse. En las entradas, en los camiones, en las salidas. Yo manejaba todo, 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 todo eso. En un warehouse grandísimo, grandísimo. Mirá, yo solo, una compañía nueva se estaba fundando y el hombre me dice, somos cinco nada más, pero vamos a crecer. Y yo entré al principio y yo dije, acá, me dice, entras a las ocho de la mañana, tienes una hora y media para almuerzo, sales a las cuatro de la tarde, ¿no? Y para cómo me pagaban más de lo que estaba ganando en el otro lugar. Y yo dije, esto es de Dios. Mejor que esto, imposible. Acá puedo crecer en la compañía, avanzar, ¿no? Es perfecto, es el lugar perfecto. Resulta que comienzo a trabajar un tiempo, pasa una semana, buenísimo, dos, tres, cuatro, dos meses, perfecto. Me encanta. Pero la compañía no crecía como pensaron que iba a crecer. Entonces, yo me encontré haciendo menos y menos y menos todos los días. Hasta que llegó un tiempo, después de unos meses de este trabajo perfecto que yo me di cuenta que para levantarme a ir a trabajar, era casi imposible, pero una depresión. Y iba al trabajo y llegaba y un aburrimiento total. No había nada que hacer. Hacía todo lo que, arreglaba todo, chequeaba todas las listas, después me sentaba, daba otra vuelta, como daba otra vez, chequeaba otra vez. Y así, y no entraba en camión y no salía en camión. Y pasaron varias semanas así, pasó un mes, dos meses pasaron totalmente aburrido. Pasé. ¿Y qué sucede entonces? Entonces, el trabajo que yo pensé que era el mejor trabajo del mundo, me encontré un día y dije, uy, esto es lo peor que hay. Me estoy aburriendo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y lo que yo pensé que era el mejor trabajo, tan lindo, tantas posibilidades, mucho mejor de lo que yo tenía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me aburrí, era monótono, monótono. Y al principio, si te estás volviendo loco en el trabajo, la monotonía te parece agradable, ¿no? ¿Qué no daría yo por un poco de tranquilidad? Pero la tranquilidad no perdura porque después ya no es tranquilidad. Ya te pones ansioso, no sabes qué hacer, te aburre. Y te vuelves loco si no hay nada que hacer. Yo pienso que lo que me pasó a mí con ese trabajo nos pasa a cada uno de nosotros, sin excepción, en la vida cristiana. Que lo que era tan lindo al principio, lo que era tan emocionante al principio, ya se convierte en monótono, rutina, aburrimiento. Si hace rato que vienes a la iglesia, dices, bueno, ya es predecir lo que va a pasar. Vamos a ir, unas canciones, va a hablar Natalie, nos divertimos con Natalie, después el pastor va a predicar, qué sé yo, lo mismo, todo lo mismo. Y si no nos cuidamos, podemos llegar a entrar en una monotonía, una rutina de la vida cristiana y de repente lo de afuera nos parece no tan feo. Ya empezamos a considerar otras opciones porque la vida cristiana no nos está ofreciendo lo que pensábamos. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación? Y es una trampa, una trampa que caen muchos cristianos. Yo creo que cada uno de nosotros hemos caído en un momento u otro en esta trampa, la trampa de la conformidad, de la monotonía. Y estamos ahí. Y la pregunta que nos hacemos, la pregunta que yo me hice en ese warehouse vacío, aburrido, sentado ahí, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo mejor. ¿O acaso esto es todo? Y muchos cristianos están, quizás tú mismo estés ahí en este momento, en tu caminar con Dios, en tu vida cristiana, dirás, esto es todo lo que hay. Yo acepté al Señor, yo sé que soy salvo, yo sé que voy al cielo, pero más allá de eso, ya me involucré en la iglesia, ya estoy sirviendo, quizás hasta tengas un círculo. Y Dios quiera que no te aburras con tu círculo, pero puede suceder. O estás viniendo y dices, bueno, ya es lo mismo, todo lo mismo. Y ya necesito algo. ¿Acaso esto es todo lo que hay? ¿Hay más? La respuesta es sí. Hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más que Dios quiere darte, que Dios quiere ofrecerte para vivir, para experimentar en tu vida cristiana de lo que estás viviendo ahora mismo. ¿Sabías eso? No importa dónde te encuentres, en tu vida cristiana, en tu madurez espiritual, cuántos años hayas conocido, al Señor, cuánto tiempo hayas venido a la iglesia. Dios tiene mucho más para ti. Y este no es el final del camino. Entonces, yo quiero tirarme un poco de cabeza a este tema, de mucho más, mucho más. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, si me acompañan a Romanos, va a ser como nuestro versículo lema. Para esta, no sé qué decirle, miniserie. Capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, a los cristianos en Roma. Y quiero nomás leer un versículo y de ahí un poco desarmarlo y desempacar, a ver qué podemos descubrir. Dice así, el versículo dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, enemigos de Dios. O sea, antes de haber conocido a Cristo, antes de haber recibido su salvación, antes de ser salvos, nos consideramos enemigos de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Antes de que habías recibido a Cristo, Dios te tenía como enemigo. No por lado de Él, sino por lado de nosotros. Estábamos en enemistad con Dios, dice la palabra. Entonces, Pablo dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y ahí está nuestra frase, ¿qué dice? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su, ¿qué dice? Vida. Por su vida. El apóstol Pablo escribió trece cartas. Trece cartas que tenemos registradas y escritas y anotadas en el Nuevo Testamento. Entonces, la mayoría del Nuevo Testamento son cartas escritas por el apóstol Pablo a iglesias o a personas. Y cuando él escribe sus cartas, es importante entender que él no tenía como referencia al Nuevo Testamento. No, obvio, lo estaba escribiendo. Entonces, él no podía decir, vayan a buscar, ven lo que estoy diciendo ahora, lo que le estoy explicando. Lean la otra carta que escribí para que lo entiendan mejor. No, no, no. Entonces, él estaba tratando de definir, ¿verdad? La vida, el mensaje y la doctrina de Jesús y cómo encaja con la ley y cómo todo viene todo junto en un paquete. Pablo está tratando de explicar cómo vivir la vida cristiana. Entonces, muchas veces cuando el apóstol Pablo dice algo, necesita algún tipo de explicación. Entonces, muchas veces Pablo se refiere y usa un ejemplo del Antiguo Testamento para demostrar y explicar lo que él estaba tratando de decir. A veces cuando yo predico, digo algo y digo, por ejemplo, y ustedes dicen, ah, así, ok. Lo mismo hacía Pablo cuando él escribía. Entonces, yo quiero hacer eso. Hay muchas paralelas en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos, ¿no? Algo que se refiere a otra cosa, algo que usa el Antiguo Testamento como ejemplo. Y muchísimas veces cuando se habla de la salvación de la vida cristiana, se compara al pueblo de Israel, a la vida del pueblo de Israel saliendo de Egipto, a la tierra prometida. Entonces, esa historia que tenían los judíos se usa como ejemplo, como paralelo, como contraste a lo que viene a ser el Evangelio, que el mensaje de Jesús. Pienso que muchos cristianos, mirando este versículo de Romanos, muchos de nosotros cristianos nos encontramos en algún lugar en nuestro diario vivir, en nuestro viaje cristiano, digamos, en el medio de este versículo. O sea, ha habido un momento en nuestras vidas en que ponemos nuestra fe en Cristo, que decidimos seguir a Cristo. La Biblia se refiere a eso como ser salvo, ¿verdad? Y nosotros hasta como iglesia promovemos esto y deberíamos muchísimo que la gente sea salva y aceptemos a Cristo. Pero una vez que los cristianos entran en esa relación con Dios y somos salvos, nos quedamos casi en el medio de este versículo. Conseguimos el seguro de fuego, por decirlo así. Y ya, entonces, vamos y nos quedamos ahí. Como si la salvación fuera el propósito, la meta. Y creo que ese es el comienzo de este tema. El comienzo de esa actitud, el comienzo de lo que nos lleva a entonces un día levantarnos y decir, no hay más, no hay más. ¿Verdad? Nos quedamos ahí. Comenzamos la carrera y nos detuvimos. Y nos quedamos en la monotonía. Y no hay más. Hay mucho más. Hay mucho más. Pablo dice, inclusive, en 1 Corintios 10, hablando de estos contrastes y para él lo dice, estas cosas fueron nuestro ejemplo. Estaba hablando de Éxodo. De la historia del Éxodo, del pueblo de Israel, comparándolo a lo que él estaba hablando. Entonces, lo usaba como ejemplo. ¿Cuál es la historia? Entonces, yo quiero reflejar y usar lo mismo, el mismo ejemplo que usó Pablo. Yo quiero hablar sobre este versículo y a ver si le encontramos un contraste, un ejemplo, un paralelo en el Éxodo. Entonces, quiero que me presten atención porque puede ser, hay una posibilidad que se complique un poco el asunto. Entonces, si te perdiste, si te dormiste por dos minutos, te vas a perder algo importante. Entonces, y si no me explico bien, tírame con una Biblia y lo repito. Veamos entonces este contraste. Veamos el paralelo. ¿Qué es el Éxodo? ¿Qué es el Éxodo? ¿El Éxodo qué? El Éxodo se trata de que el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud por más de 400 años en Egipto, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes saben esta historia. Y después, ¿qué pasa? Dios libera al pueblo de Israel por medio de, ¿quién? Moisés. Así mismo. Moisés los saca, los libera. Dios los libera. Moisés los guía para salir de Egipto a través del Man Rojo. Y Dios, entonces, ¿qué hace? Los lleva a, ¿dónde? A la tierra prometida, a Canaán. Es lo que les decían, la tierra prometida. Entonces, Dios los lleva a Canaán. ¿Y después qué pasa? Algo extraño sucede. Entonces, los israelitas terminan vagando por el desierto por 40 años, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, estamos viendo, ¿ok? Están, son esclavos. Dios los libra. Dios los guía a la tierra prometida. Después vagan en el desierto por 40 años. Al final, después de 40 años, entran en Canaán, en la tierra prometida. Es interesante, ¿no? Entonces, ahora quiero ver el paralelo de Pablo, le dije. El paralelo de Pablo es esto. Egipto, y esto se encuentra no solo en Pablo, pero en muchos lugares del Nuevo Testamento, este paralelo. Egipto representa, a ver si ustedes ya lo saben. ¿Representa qué cosa? La vida antes de Cristo, ¿verdad? Esclavitud en pecado. Entonces, cuando Dios los libera de Egipto, de la esclavitud, eso que representa la salvación, ¿ok? Después, la tierra prometida, Canaán. La tierra prometida representa una vida llena del Espíritu. Viviendo una vida. La vida que Dios quiere que tú vivas en este mundo es representada por Canaán. Una vida de victoria, una vida guiada y llena del Espíritu día tras día. Eso es Canaán. Muchos dicen, no, Canaán, y piensan que Canaán se refiere al cielo. No, no, no. Canaán, la tierra prometida no es el cielo. La tierra prometida, de acuerdo a cómo lo leemos en las Escrituras, se refiere a vivir una vida llena de Cristo y vivir en victoria, no en perfección, cuidado, pero en victoria. Esa es la meta que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia hoy en día, igual que a su pueblo hace miles de años. ¿Pero qué pasa entonces? Después de que vemos la meta, el propósito, lo que Dios quiere para nosotros después de que nos libera del pecado y la esclavitud, quiere que vivamos una vida llena en victoria. Entonces, algo sucede y muchos de nosotros nos encontramos vagando por el desierto por 40 años antes de entrar en la tierra prometida. ¿No? ¿No es así? Somos vagabundos por el desierto. Y al igual que el pueblo de Israel, nosotros hacemos lo mismo en el desierto. Y todas las iglesias están llenas de este tipo de personas. Un cristiano, entre comillas, digo cristiano porque es una persona que seguramente ha recibido a Cristo, es salva, ¿verdad? Quizás hace años que viene a la iglesia y tiene un poco de experiencia porque ha servido en casi todos los ministerios, ha dado las vueltas y entiende algo. Pero no falta el cristiano en cada iglesia que aparece y se empieza a quejar de todo. Que no importa lo que hagas, esa persona tiene un problema con eso. Siempre, siempre hay, siempre hay en cada iglesia existen estas personas que tienen toda la experiencia, muchos años en el Señor, sin embargo, no hay nada que los haga felices, están miserables. ¿No? ¿Cuántos conocen a una persona así? No vamos a señalarla, nomás admitiendo lo que es real. Si no, si no, si no, si no, si no levantas la mano quizás eres tú, no sé. Pero nunca falta en una iglesia, esa persona dice, otra vez esto, o eso no va a funcionar. Eso no, eso no, para qué, no, para qué cambiar esto. Siempre hay uno, ¿no? O más. Pero siempre, siempre existe uno. Bueno, y yo pienso que en cierta manera, cada uno de nosotros hemos sido esa persona. Quizás no por largo rato, quizás no a voz alta, pero en privado, a solas, quizás nos hemos convertido en un vagabundo del desierto. ¿No? Aburridos, quizás, con nuestro diario Vivir Cristiano. Y suena mal decirlo así, ¿no? Suena feo, nadie quiere decir, oh, sí, estoy aburrido como cristiano. Pero, seamos honestos, todos nos hemos encontrado en ese lugar, preguntando, yo pensé que iba a ser más. No hay más que esto. En la monotonía, en la rutina de la vida cristiana. Y quiero decirte que eso no es la tierra prometida. Ese no es Canadán. Ese es el desierto. Ese es el desierto. Y los 40 años en el desierto representan, ¿qué? Representa, bueno, debilidad cristiana, espiritual, rebeldía. En nuestro versículo principal en Romanos dice, la primera parte dice, porque siendo enemigos, o sea, refiriéndonos a lo que éramos antes de conocer a Cristo, fuimos reconciliados. La palabra reconciliados, ¿qué quiere decir? Restaurados a como originalmente tenía que ser, ¿verdad? Reconciliados por Dios, con Dios, por la muerte de su hijo. ¿De qué está hablando esta frase? ¿A qué se está refiriendo? Reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Pablo dice, ok, éramos enemigos de Dios antes de conocerlo. Cuando él nos encuentra, Dios nos rescata, ponemos la fe en Cristo, somos salvos, nos reconciliamos con Dios. Esa es la salvación. La salvación es el momento en que Dios nos saca de Egipto, ¿ok? Y cada persona, cada persona, cada ser humano que vive sobre la faz de la tierra debe tener un momento, debe tener un recuerdo, debe tener ese momento en su vida en que sucedió esto. Te garantizo, te garantizo que si le hayas preguntado a cualquier israelita años después de que salieron de Israel, ¿te acuerdas el día que por fin salieron? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas cuando Dios los liberó? ¿Cuando Moisés guió al pueblo de, qué sé yo, alrededor de dos millones de personas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Dios partió el mar para pasar? ¿Te acuerdas cuando les guió de noche con un fuego? ¿Te acuerdas? Y te garantizo que cualquier israelita te diría, por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Ese fue el momento en que fui de ser un esclavo a ser libre. Dios hizo algo increíble. Entonces, de la misma manera, si yo te pregunto, ¿te acuerdas el momento en que Dios te liberó de tus pecados? ¿Deberías acordarte? No es una transformación a lo largo de mucho tiempo. La salvación es instantánea. Ocurre en el momento en que nosotros nos damos cuenta quién es Dios y quién soy yo delante de Él. Y le abrimos nuestras vidas. ¿Y qué dice la Biblia? Que si creyeras con tu corazón, ¿qué cosa? Y con tu boca serás salvo. En ese instante, Dios toma posesión de tu vida, de tu espíritu. En ese instante, vas de ser un esclavo al pecado a ser libre. Y debe haber un momento en la vida de cada persona que pueda decir, sí, yo me acuerdo, fue en este lugar. Pasó esto, sucedió lo siguiente, y fue en ese momento en que yo acepté a Cristo. Y lo digo porque debe haber ese momento en tu vida. Debes poder regresar en tu pasado y decir, sí, ese fue el momento. Para mí, ¿saben cuándo fue? 1992. Y yo sé que estás pensando, si tú eres hijo del pastor, no naciste salvo. Yo nací en la iglesia casi, prácticamente. Nací, me tiraron un himnario, una Biblia y dicen, ok, va. No, hijo de pastor, hijo de misionero. Yo me crié en la iglesia, me conocía todas las historias de memoria. Yo te decía, versículo tras versículo, tras versículo de memoria, pero así, ta, ta, ta. Sin embargo, yo personalmente nunca había conocido a Jesús. Entonces, no fue hasta el 2000, el 1900, ¿qué dije? 92. 92. Yo tenía 14 años. 14 años. ¿Y saben dónde sucedió? Esto, esto no se le van a imaginar. Sucedió aquí en Hollywood, en lo que era antes First Baptist Church de West Hollywood. ¿Alguien se acuerda de esa iglesia? Hace años y años. Una iglesia grande en ese momento. Nosotros, digamos, estamos pasando, visitando a mi hermano, que él asistía a esa iglesia. Y en ese momento, esa iglesia era conocida por hacer programas, eventos muy grandes, muy lindos. Dramas y cosas así. Entonces, yo me acuerdo que era casi el domingo de Pascua. Estaban haciendo sus cosas de la Pascua, de la resurrección, un programa espectacular. Y yo, con una amargura, de verdad, imagínate, a los 14 años, yo lo que quería hacer era, bueno, no sé lo que quería a los 14 años, pero lo que no quería hacer era estar con mis padres en una iglesia, viajando de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia. Esa era mi vida. Y yo, una actitud podrida, un carácter, pero un asco. Y mi familia fue y todo. Yo solo me subí al balcón porque no había casi nada. Y me fui hasta el último asiento del balcón, en plena oscuridad, solo. Y mi familia por allá no se va a estar. Y me fui solo. Y yo, ay, Dios mío. Y no había celular, no había esas cosas que hay hoy, así que, para pasar el tiempo. Y yo solo, en ese balcón, en ese asiento, en oscuridad, mirando lo que estaba sucediendo ahí. Y hay una imagen que lo tengo como si hubiera sucedido ayer. En un momento del programa, era la crucifixión. Y entra Jesús por la fila entre los asientos con una cruz cargado, con una corona de espina. Y están los guardas, le están pegando, le están sangrando. Y muestran en las cámaras, bien grande, la cara de Jesús en las pantallas. Y la pantalla la tenía ahí yo. Y en ese instante, en ese momento, me largué a llorar. Porque yo sabía lo que estaba sucediendo. Y hace muchos, muchos años que Dios venía persiguiéndome. Y yo lo sabía. Y yo lo sabía. Y yo sabía cuál era mi problema. Lo sabía bien. Nadie me tenía que decir a mí, no, no, hace falta que, no, no, no. Yo sabía, yo sabía que nunca había recibido a Cristo. Yo lo sabía. Y Dios estaba atrás mío. Y se aprovechó, yo estaba solas. Y me dio con un caño. Y Jesús agarró mi corazón. Y yo le di mi vida. En ese momento. En ese momento yo fui de muerte a vida. De la esclavitud a la libertad. Pasé a ser hijo de Dios. Y mi vida nunca fue igual. Y yo me acuerdo. Me acuerdo. Como si fuera ayer. ¿Te acuerdas de tu momento de libertad? ¿Te acuerdas? No quiero enfocarme mucho en esto, pero solo quiero animarte a que pienses. Y si no has tenido ese momento, si no puedes recordar, entonces quizás, quizás es tiempo de solucionar ese problema. Quizás hoy va a ser tu momento. El día que sales del Egipto. Que Dios te saca de la esclavitud y te da la libertad. Tienes que saber cuál es tu momento. Cuando estudiamos la salvación en las escrituras, siempre lo vemos. Cada vez que lo estudias en el seminario, donde sea, te pones a estudiar acerca de la salvación, la doctrina de la salvación. Siempre lo vemos en tres tiempos. Lo vemos en el tiempo pasado, presente y futuro. Entonces, lo que vemos es que el pasado, Dios me salva en el pasado. Quiere decir que los pecados que yo he cometido en mi pasado, en el instante que yo pongo mi fe en Cristo, Dios las perdona. Dios borra los pecados de mi pasado. ¿Eso quiere decir qué cosa? Que Dios me salva del juicio de mi pecado. Esa es la salvación del pasado. Dios me salva, me ha salvado del juicio del pecado. Entonces, ya no soy culpable del pecado que yo he cometido. No solo eso, pero de alguna manera sobrenatural lo que hace Dios. No solo me salva de mis pecados pasados, sino que Él me salva de todos mis pecados. Presente y futuro también. Pero la salvación pasada quiere decir que Dios me ha salvado del juicio de mi pasado, de mi pecado. Dios también asegura en ese momento de salvación, ese momento, Dios asegura mi destino. Cuando pones tu fe en Cristo, Dios asegura tu destino. No quiere decir que tu destino final cambia en ese momento. O sea, ibas rumbo a un lugar, y no hay manera linda de decirlo, pero ibas rumbo al infierno. Y en el momento que aceptas a Jesús, tu destino cambia. Y en ese momento tu destino eterno es el cielo. Dios no solo te perdona del juicio de tu pecado, cambia tu destino y asegura tu destino. El problema es este. El problema es que una vez que muchos cristianos aseguran su destino, se olvidan por completo de su propósito. Nos quedamos conformes con que nuestro destino está asegurado y queremos vivir el resto de nuestras vidas dependiendo de nuestro destino final. Y nos olvidamos de nuestro propósito terrenal. La salvación no es la meta. La salvación es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No se acaba con la salvación. Hay mucho más que solo eso. Es solo el comienzo. Es solo el primer paso. Si has puesto tu fe en Jesús y lo sabes, estás seguro, tu destino está asegurado. Amén. Pero hay mucho más. No te quedes vagando en el desierto cuando Dios quiere guiarte a la tierra prometida. De una vida de victoria guiada por el Espíritu. Y nosotros ahí quejándonos en el desierto porque todo lo único que tenemos que comer es maná. El maná todo el día. ¿Qué hay de desayuno? Maná. Almuerzo. Maná. Cena. Maná. ¿Y los israelitas qué hacían? Dios, por lo menos un lechón. No, un lechón no había sido. Algún mate, por ejemplo, por desayuno, una torta frita. No sé, algo, por lo menos carne. Danos carne. Al principio estaban hambrientos. Dios le da pan. Pan que nunca se acaba. Insaciable. Salen a la mañana y está el maná, lo agarran y lo comen. No había que comerlo nada más. Pero, ¿qué pasa? Pasa un tiempo y el maná no es suficiente. Se aburrieron del maná. Imagínense. Me aburrí del trabajo perfecto. Nos aburrimos de la vida cristiana. El maná no es suficiente. El milagro que Dios hizo en nosotros para sacarnos de la esclavitud ya no es suficiente. Queremos más. Entonces, ¿qué hace Dios? Un Dios lleno de gracia y misericordia. ¿Qué hace? Les da, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Los godornices. ¿Se acuerdan? Y ahí está. Entonces, me imagino que le habrán desplumado o primero le quieran el cuellito, ¿no? Así, los despluma y a la parrilla. O al horno, no sé, al horno lo tenían, pero no importa. Dios les dio. Dios les dio más. Y después de un reto, ¿qué pasó? Tenían pan y carne y ahora, ¿qué? Están podridos de los pajaritos. Y dicen, queremos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando vivíamos en Egipto? Mmm. Que había cebollas. Ajo. Las especias. Qué rico. Este pajarito vendría muy bien con un ajito así, con un mojo. Para mojar el maná. Nunca era suficiente. ¿No? Y cuando estás vagando por el desierto de la vida cristiana, Dios sigue dando. Pero nunca es suficiente. Nunca estamos satisfechos cuando estamos dependiendo solamente de la liberación de la esclavitud. Nos olvidamos de lo que fue. Nos olvidamos del milagro. Y quedamos en la monotonía. Que da paso a la rebeldía. Que después da paso a la desobediencia. Y después vemos que, que al final, Dios ya dice, wow, ya estoy podrido con ustedes. La salvación es solo el comienzo. Deuteronomio 6. El libro de Deuteronomio 6. Escuchen lo que dice. Me encanta cómo está escrito este versículo. Versículo 23 dice así. Y nos sacó, hablando de Dios, sacando al pueblo de Israel de Egipto. Dice, y nos sacó de allá. ¿Para qué? Para traernos, dice. Y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Para qué nos sacó? ¿Para rodear por el desierto? ¿Para vagar por ahí? No, no. ¿Para qué nos sacó? Nos sacó con un propósito. Dios no te ha sacado de la esclavitud para dejarte ahí. Dios no te ha librado para dejarte vagando. Dios no te sacó de Egipto para dejarte en el desierto. Te sacó para llevarte a otro lugar. Dios te libró para darte otra cosa. Algo mucho más. Mucho mejor. Dios no nos salvó. Dios no nos salvó solo por el simple hecho de salvarnos. Dios no nos dio la vida simplemente para vivir. Tiene un propósito para tu vida. Tiene un propósito para tu vida. Tiene un propósito para cada cristiano. Y la salvación es solo el comienzo de ese propósito. Es solo el comienzo del milagro. Es solo el comienzo de las bendiciones de Dios en tu vida. No nos conformemos con el desierto. Y pensamos, bueno, esto será la vida cristiana. Hay más. Cuando Dios, cuando recibes a Jesús, Cristo entra a vivir en ti. Y yo lo escribí de esta manera. El vivir en Cristo te hace apto para el cielo. ¿OK? El vivir en Cristo. Pero al vivir Cristo en ti, te hace apto para sobrevivir en el mundo. ¿Ven la diferencia? Yo estoy en Cristo. Tengo mi destino asegurado. Pero cuando Cristo vive en mí, afecta mi vida diaria aquí en el mundo. Me permite vivir de otra manera. Más allá de lo que yo puedo. Solo. El vivir en Cristo cambia tu destino. Pero al vivir Cristo en ti, cambia tu propósito. Amén. Y hay una gran diferencia. No te conformes con el simple hecho de que eres salvo. Y eso sería suficiente. Pero no te conformes. ¿Por qué lo digo? Porque Dios tiene mucho más para ti. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Si te conformas con el desierto y estás dando vuelta. Así. De repente, te conviertes en un inútil para el reino de Dios. Dios ya no puede hacer contigo lo que Él quería. Y eso no es tanto un problema que solucionar, más que una decisión que tomar. ¿Me escucharon? Generalmente, nosotros no tenemos tantos problemas que solucionar en la vida, pero tenemos más decisiones que tomar. Es más, los problemas que tenemos, muchos de ellos son a causa de las decisiones que tomamos. En vez de resolver los problemas, decide, decidir correctamente. Toma mejor decisiones en tu vida. La decisión de rondear por el desierto por 40 años fue una decisión. No es que se perdieron. ¿No? No es que, uy, era por allá de nosotros. No, no, no. Llegaron a la orilla, al bordecito de la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Enviaron a los espías para que vayan a ver qué había ahí adentro. Llegaron al borde. No había muro. Y decidieron, decidieron, darse la vuelta e ir para el otro lado. No entrar al propósito, no cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida es tu decisión. No es casualidad. Si no estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros, no es problema de Dios. Es decisión mía. Si Dios me va a guiar, ahí es donde Dios me está guiando, a Canaán. Y en algún momento yo tengo que decidir o entrar a Canaán y reclamar lo que Dios me prometió, una vida controlada por el Espíritu, guiada por Cristo, o tengo que decidir, no, mejor no, mejor me voy para acá, mejor la rutina. Prefiero soñar de lo que tenía en Egipto. Más que pensar de lo que Dios tiene para mí en Canaán. Dios no nos salva del pasado, sino nos salva en el presente. ¿Qué quiere decir eso? Dios no solo me salva del juicio de mi pecado, pero presente. Dios me salva del poder del pecado. Y esto sucede día tras día, mi diario vivir. Dios me salva continuamente del poder del pecado en mi vida. No me salva de pecar. No soy exento a la tentación, pero sí tengo acceso al poder para sobrepasar cualquier tentación. Y es algo que Dios te da día a día. Es diario. La intervención del Espíritu en tu vida es diaria. El poder que Dios te da sobre el pecado es diario. Y cumplir la promesa de Dios, o sea, entrar a Canaán no quiere decir ser perfecto. Nadie es perfecto en este mundo. Es imposible ser perfecto en este mundo. Pero lo que Dios comienza en nosotros, en el momento de salvación, cuando nos libera de Egipto, es un proceso que se llama, ¿qué? Sanctificación. Quiere decir que la vida cristiana es un proceso. Es un viaje, no un destino. No va a llegar un momento en mi vida o en tu vida o en la vida del Pastor Rudy en que digamos, ok, ya llegó a su destino y ya no puede avanzar más en la vida cristiana. Está al ápice espiritual de lo que vamos a ver en este mundo. No, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque no es un destino, es un viaje. Y el proceso en que Dios te está convirtiendo y moldeando a ser más como Él se llama santificación. Y el momento en que eso concluye es el momento en que nosotros pasamos a la presencia de Dios en la cual seremos perfectos. Entonces, estamos siendo santificados al vivir bajo el poder de Cristo en nuestras vidas. Y yo sé, yo sé que muchos dicen, pero vivir la vida cristiana es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil reaccionar correctamente todas las veces. Decirla, o sea, no perder el control, no enojar, o sea, ah, es tan difícil, ¿quién puede? No, 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 no es difícil. Es imposible. Es imposible. Ninguno de ustedes, ni yo, ni el Pastor Rudy, ni el Papa puede vivir de esa manera. Siendo argentino y todo. Es imposible que tú, por tu poder y tus fuerzas, vivas de esta manera. Entonces, ah, qué frustrante. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para entonces entrar en la tierra prometida? Solo Cristo puede vivir de esa manera. Solo Cristo, en ti, puede reaccionar de esa manera. Entonces, cuando ves esos momentos que Pastor Brian reacciona de la manera correcta. Yo vi cómo tú reaccionaste. Wow, me sorprendí. No, no, ese no fui yo. ¿Por qué? Porque Pastor Brian sabe cómo reacciona Pastor Brian. Y ese no soy yo. Ese es Cristo en mí. Y yo tengo que diariamente someterme al control del Espíritu Santo, al control de Cristo. Y decir, Cristo vive en mí. Hoy. No me voy a preocupar de mañana. Si no, hoy, nada más. Pensemos en hoy y te doy todo lo que tengo. Vive en mí, Cristo. Hoy. Solo Cristo puede vivir de esa manera. Y ¿saben lo que hace eso para mí? Me alivia. Me saca el peso de tener que poner un show. Lo único que tengo que hacer yo es entregar mi voluntad diariamente a la de Cristo. Y voy a fallar. Y voy a equivocarme. Voy a caer. Voy a pecar. Pero siempre en el proceso de la santificación. En que día tras día, entregándome día tras día, Dios me está moldeando. Dios te está formando a ser cada día más como Jesús. Es un proceso. Canaán, para nosotros, es un proceso. No es la perfección. Sino, esto es lo que sucede. Cuando aprendes cómo entregar tu voluntad diariamente. A Cristo. Y dejar que el Espíritu Santo. Obre en tu vida. Y Cristo vive en ti. Y tú dejas de reaccionar. Y tú dejas de actuar. Y Cristo comienza a hacerlo. Solo en ese momento podrás comenzar a vivir una vida de victoria. Una vida del mucho más. Viendo lo mucho más que Dios puede hacer en tu vida. Que Dios quiere hacer en tu vida. Lo mucho más que Dios quiere hacer con tu vida. Suelta la rienda. Deja de controlarte a ti mismo. Y dale lugar a Cristo. A que viva en ti. Cede el control al Espíritu Santo en tu vida. Cede el control. Si el pueblo de Israel, estando al borde de la tierra prometida, hubiera dicho. Nosotros no tenemos la capacidad para entrar ahí y derrotar a estos gigantes. No la tenemos físicamente. No la tenemos. No tenemos nada. Pero, Dios, hazlo por nosotros. Tú nos prometiste. Tú nos llamaste. Nos trajiste. Nos guiaste. Vamos a ceder el control. Y vamos a dejar que Dios lo haga por nosotros. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran entrado y reclamado la tierra. La frustración sucede cuando dependes de tu propia fuerza a vivir la vida cristiana. Y es imposible. Solo Cristo puede vivir esa vida. Y Cristo vive en ti. Cedele el paso a Cristo. Entonces, pasado, presente y el futuro. Futura salvación. Dios nos salva. Llegará un momento que Dios nos salva para no pecar nunca más. Y nuestro destino eterno es el cielo. Y nuestra salvación será completa en ese momento. El proceso de santificación será completo cuando entramos a su presencia. Y nos sucede a todos. Es parte de la vida. Algún día, si sigues vivo, te vas a enterar, no sé, que el pastor Brian pasó a la presencia del Señor. Va a suceder. En ese momento, tu salvación será completa. Y ya no tendrás que luchar con tentación. Y no tendrás que pecar nunca más. Bueno, hemos ido a tres lugares diferentes. Estoy cerrando con esto. Vamos a concluir. Pero tres lugares que hemos visitado. Egipto, que es el pecador antes del perdón, antes de la vida de Cristo. El desierto representa la debilidad espiritual, ¿verdad? Y Canaán. Egipto nos recuerda que estábamos perdidos en esclavitud. Y nuestro destino era la muerte espiritual. Y entonces, el desierto nos recuerda de que Dios nos libró de la esclavitud. Canaán, Dios nos libra del poder del pecado y nos lleva a una vida controlada por el Espíritu. Y nos permite vivir en victoria sobre el pecado. Si sabemos que estamos en Cristo, si como lo mencionas hace unos minutos, tú puedes recordar ese momento cuando entregaste tu vida a Cristo. Cuando recibiste al Señor, cuando fuiste salvo, como quieras decirle, tú te acuerdas, sabes, sabes que Jesús es tu salvador, lo sabes, sabes que tu destino está asegurado, sabes que Dios tiene un propósito para ti. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Tan difícil. ¿Por qué era tan difícil para los israelitas creer en Dios para la tierra prometida? ¿Y por qué seguimos vagando por el desierto? Quizás como los israelitas, quizás el único recuerdo que nosotros tenemos es de Egipto. Nuestros únicos recuerdos son de lugares donde hemos visitado. Visitado, ¿no? No puedo tener recuerdos de lugares donde no he ido. Entonces, automáticamente, cuando sacas la vista de lo que Dios te está mostrando, cuando decides no mirar la dirección que Dios te está llevando, cuando Dios te está mostrando una vislumbre de Canaán, y sacas la vista y lo pones en el desierto. Lo único que tienes para ver son los recuerdos de lo que era antes. Y yo sé, no quiero volver ahí, yo sé que Jesús me libró de eso, pero qué rico que estaba la cebollita. ¿No? ¿No? No quiero, no quiero regresar a esa vida, pero de vez en cuando me da un antojito de mi pasado. Tienes que regresar la vista al que te está guiando, a la tierra prometida. Solo cediéndole tu voluntad vas a poder ver lo que está dentro de la tierra prometida. Cedele el control. Cedele el control. Un viaje de 11 días, 11 días, les tardó 40 años. No sé de ti, pero yo no quiero regresar a Egipto. Yo no tengo ninguna gana de regresar a Egipto. ¿Qué te parece? Yo no tengo ganas de quedarme en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucho más. Juan 8, 36, cerramos con esto, dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo te liberó, te libró, entonces eres verdaderamente libre. no hay pecado, no hay poder, no hay desierto que pueda condenarte o detenerte. Hay mucho más para ti de lo que estás viviendo ahora mismo. Dios tiene mucho más. Tú decides, tú decides si entrar o no a la tierra prometida. no quiero más del desierto. ¿Y tú? No quiero más de Egipto. ¿Y tú? Yo quiero más. Yo quiero más de lo que Dios tiene para mí. ¿Estás conmigo? Dilo, quiero más. Dile a tu vecino, quiero más. Yo quiero más de lo que Dios tiene para mi vida. Vamos a orar. Gracias por ver el video.